Frente a la información en redes de un proyecto de ley que supuestamente avala la amputación de órganos a menores de edad, desmiento semejante falsedad y explico las razones. Hernán Cadavid. Está circulando una imagen completamente falsa y muy irresponsable en las redes sociales que dice que he votado un proyecto de ley que permite la ideología de género en las aulas y que permite la amputación de órganos en los menores de edad en el país. Eso es absolutamente falso. Lo que hemos votado es por la eliminación de la violencia en los actos o procesos de reconversión o orientación sexual en el país porque son tratos crueles y degradantes, porque van en contra de la dignidad humana, la misma que nosotros protegemos y que no puede estar ligada a la ideología política. Nosotros defendemos la familia, defendemos los menores, defendemos la libertad de cultos, pero no podemos estar de lado o dejar de lado la protección de la dignidad humana en este país y también tenemos esa responsabilidad. Insisto que es absolutamente falso que exista siquiera un proyecto que busque o permita la amputación de órganos y mucho menos lo podríamos votar en caso de que así existiera.